¡Hola! ¡Listo! ¿Cómo estás? ¡Hasta luego! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chimba! ¡Tortica, chiquitica! ¡Nos vemos! ¡Chistoso! ¡Qué oso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, qué lindo! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Que estés muy bien! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Lo mismo! ¡Hasta luego! ¡Que tengas un feliz día! ¡Nos vemos! ¡Un besito! ¡Un abrazo! ¡Alrededor! ¡Refrigiador! refri-gi-a-do 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 Refrigeador.